Oye, están los compadres que querían robar gallina. Ah, le pasaste. No, Sanito, ¿qué? ¿Querían robarse una gallina? Y dicen, oye, ¿metamos la roba a la gallina ahí? ¿A dónde? ¿A dónde la ciega? ¿Por la ciega tiene gallinero? ¿Metamos la roba a la gallina? No, pero que si lo metimos al gallinero, las gallinas cagarean caleta, meten cualquier bulla. No, pero tengo un método, hay que empelotarse. Lo empelotamos, sacamos toda la ropita, lo metimos al gallinero, las gallinas ni gritan. ¡Va, metámoslo! Se saca la ropa y se mete al gallinero, y el escándalo de la gallina. Escandalosa, gritaban. Y justo la ciega, ¿qué me está errando la gallina? Y empieza a salir con el bastón así, ahí se mete al gallinero, y los compadres lo único que dan, se pegan a la pared. Y llega la ciega y empieza a tocar las gallinas. ¡Ah, aquí está la de la pasión! ¡Acá está la castellana! Llegan a donde está, compadres, a la pared, y dicen, ¡ay, aquí está la de cubote pelado! Y como siempre, con el bulle llenito, ¡Bravo, bravo! ¡Muy bueno! Don Gaby. Mira, yo nos voy a contar un chiste, voy a contar una experiencia. Como ellas estaban contando algo que les pasó allá en Argentina, a mí me pasó algo parecido a una Argentina, yo me acuerdo que llegué hace poco a Argentina, y más o menos ellas tienen un dialecto más o menos extraño del de nosotros. Yo llego allá, me bajo del aeropuerto, y le pregunto a unas lolas argentinas así como ella, porque estaba más o menos, le digo, Lolita, ¿me podías decir la hora? Me dijo, son las tres y pico. ¡Oh, no! Y yo, mira, yo quedé sorprendido, y mira, por un amigo argentino, supe que allá en Argentina la palabra pico es tanto, ¿o no? Es poco. Allá en Argentina la palabra pico es poco. Depende. Acá en Chile no. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y le mostraba yo el reloj a mí y me dice, este debe ser chileno por los hueón me decía en la Argentina, ¿eh? De repente me dice, ¡Hey, chilenito, decímela ahora! Yo le dije, me falta pico para las tres. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bravo!